de luces y sombras. Otra dura imagen en Twitter estaba acompañada de las palabras de que la vida era tan hermosa, pero también dura, y se daba permiso de no aparentar que todo estaba bien. Aún así, en sus ojos se alcanzaba a ver la luz que transmitió sobre el escenario. Con esa fuerza, reapareció en televisión. Volvió a conmover e inspirar con su filosofía de vida al hablar de su decisión de dejar el concurso. A pesar de la dureza de su situación, se mantiene firme. Ella sigue pensando que está en una buena posición. Está inspirada y pensando en compartir. Esa música que escucha dentro de sí misma hace que Nightbird no se rinde. Ya había conmovido al mundo en el programa con una frase eléctrica. Lo volvió a hacer ahora en el programa de Chris Cuomo en CNN. Jane Markzewski dice que ahora sabe de lo que está hecha, que no busca responder preguntas demasiado complejas. Y también sabe que no está sola, rodeada de gente a la que ha conmovido y que la apoya de todos los medios posibles. De todos los medios posibles. Porque es más fácil, es más fácil cerrar sus ojos y despegarlo y olvidarlo. Pero hay tanta belleza y poesía que se ve en el mundo. Si estás dispuesto a firmar la dolor que es necesaria para quedarse en el medio de algo que sube tan mal. Marco Morales Ferrero, Fuerza Informativa Azteca. Esa música. Sí, es un mensaje enorme, contundente, pero lleno de amor y lleno de reflexión desde luego para seguir adelante. Adiós.